saludos galera blog 282 empecemos buenísimo pues garotos bienvenidos a un nuevo blog de B.E.A. Tripping no se olviden de suscribirse la gente que no lo ha hecho cada día que entreno hago un blog lo posteo al día siguiente así que pilas haganle click a la campanita de las notificaciones para que sepan cuando está online pilas no se olviden de leer la descripción y hacerle click a todos esos links vayan conviértanse en patreons de B.E.A. Tripping síganos en instagram, sigan a la live, sigan a B.E.A.I.C. chequenlos bueno yo no es que sea muy conocedor de la historia de Jiu Jitsu y todo esto pero siempre me gustó desde que tuve el primer acercamiento con la historia de la familia Gracie gracias a quien era mi profesor de biología Dr. Roberto Vittar y me gustó bastante como que todo este tema y siempre siempre que podía por ahí leía, investigaba, averiguaba un poco, intenté practicar algunas veces como ya se los he contado bastantes de ustedes y bueno todo eso me llevó a lo que estoy haciendo hoy en día en B.E.A. Tripping, terminé entrenando acá con el maestro Juan Miguel y todo eso. La vaina es que yo soy fan de las artes marciales, de la lucha, del boxeo desde chiquitito, desde muy 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 pelado y digamos me gustaba el taekwondo que lo practiqué, me gustaban las películas de Van Damme, de Bruce Lee, me gustaba ver la lucha libre, me gustaba ver el boxeo, todas esas cosas, todo donde hubieran golpes, puñetes, así fuera ficción o realidad, me gustaba verlo. Siempre he pensado en el impacto que tuvo el Jiu Jitsu brasileño o el Gracie Jiu Jitsu en las artes marciales. Trippinglo así, para mí el Jiu Jitsu tiene dos etapas, la primera a la que yo llamo o considero el Gracie Jiu Jitsu que es donde se estudiaba el arte marcial o el Jiu Jitsu como tal con un fin de defensa personal, siempre toma en cuenta la aplicación de patadas, puñetes, jalones de pelo, todo ese tipo de cosas con las que te puedes encontrar en una situación de defensa personal, en una pelea en la calle. Y la segunda etapa que es la que yo considero el Jiu Jitsu brasileño que es ya el arte, no tanto el arte marcial sino el arte con un poco de aplicación bastante deportiva por así decirlo, es el Jiu Jitsu en el cual ya te olvidas un poco del tema de las patadas y los puñetes, sabes que tienes ese background de defensa personal, tienes ese conocimiento, lo aplicas, pero le das más importancia, más enfoque y más entrenamiento al combate ya deportivo, la lucha del Jiu Jitsu brasileño contra Jiu Jitsu brasileño, de Jiu Jitsu contra Grappler. Y obviamente la revolución del Jiu Jitsu había empezado muchísimo atrás, desde las luchas legendarias que tuvo Elio Gracie y todas las primeras épocas de los Gracie Challenges en Brasil, que luego se los llevaron a California. Pero el mayor detonante que existió fue la creación del UFC y la participación de Royce con sus tres victorias. Y creo que esto aquí es muy clave porque si Royce hubiera ganado solamente uno de esos UFC, digamos solamente hubiera ganado el primero, siempre hubiera quedado en duda la efectividad del arte que él practicaba. Fue el hecho de que llegara y contundentemente, de una forma dominante, se impusiera a todos sus rivales. En tres eventos, lo que catapultó, lo que puso en nombre de todo el mundo, el Gracie Jiu Jitsu. Mucho antes de la creación del UFC ya habían existido otras organizaciones, otros eventos que trataron de hacer cosas parecidas a valetodos. Inclusive, en el comienzo de los años noventas, en Japón, se creó un evento llamado Pancracio, utilizando el nombre del Pancracio, los Juegos Olímpicos Griegos. Y tenía un formato muy similar a lo que era la UFC en cuanto a las reglas. Era prácticamente permitida la lucha de pie, la lucha de piso. Y se podía ganar con KO, descalificación técnica o TKO, y submisión o rendición. Entonces, en Pancracio, el grappling que se veía no era tan dominante como fue la participación de Royce. La filosofía de Gracie Jiu Jitsu como sistema de defensa personal estaba aplicada a la lucha sin límite de tiempo. Entonces, controlar aguantar y someter a tu rival en el tiempo que te fuera necesario hacerlo. Creo que esa fue la gran diferencia. Y lo que convirtió al Jiu Jitsu, primero, un arte marcial efectiva. Luego, cuando comenzó a evolucionar y ya los luchadores comenzaron a aprender Jiu Jitsu, los yujiceros comenzaron a aprender lucha, comenzaron a aprender judo, los yudokas comenzaron a aprender Jiu Jitsu. Ya se comenzó a unificar la filosofía del Jiu Jitsu bajo todas estas técnicas de grappling. Obviamente, la cosa ya era diferente. Ahí es donde para mí nace el nuevo Jiu Jitsu, donde se olvida un poquito el tema de los golpes, los puñetes, sí, chévere, todo eso. Pero desarrollemos un poco más. Y ese deseo de desarrollar, de evolucionar, de poder luchar todos los días, es lo que primero hizo y permitió a que los practicantes pudieran luchar al 100% todos los días y sentirse tranquilos y poder regresar al día siguiente y volver a repetir lo mismo. Y eso es lo que hace que el Jiu Jitsu te dé todas sus lecciones. Y es, creo que, la gran diferencia con cualquier otro deporte, es el poder estar luchando, poder estar haciendo algo que te nace tan natural a ti, algo que está en tu organismo, en tu ADN, y poder estar haciéndolo con alguien que, si acaba la lucha, le vas a dar la mano y le vas a agradecer y te vas a reír si te finaliza y se va a reír si tu lo finalizas. ¡Gracias! La filosofía de la lucha en el piso fue la gran revolución del Jiu Jitsu, de poder luchar ilimitadamente en el piso, estés arriba, estés abajo, estés en cualquier posición, ser ofensivo. Es lo que ha hecho que tanta gente se vuelva adicta al Jiu Jitsu. Así que bueno, garotos, pilas, me gustaría que me dejen sus comentarios, sus opiniones sobre este tema. Ya saben, la sección de comentarios allá abajo está abierta. Sería vacancísimo que den su opinión de este tema. Si saben de algún otro factor que yo no conozco o tienen alguna otra opinión, todo es bienvenido. Inclusive, la gente que no está de acuerdo conmigo, por favor, denme su opinión para también yo aprender. Aprender, crecer y bueno, aprender principalmente, eso es lo más importante. No se olviden de chequear los links allá abajo en la descripción. Suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos mañana, jueves blancos.